En el aire, Canal 5, C5, todo el día la mejor programación, Canal 5 Montecaseros, la televisión como a vos te gusta. Gracias por ver el video. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Noticias C5, último día de la semana, viernes 8 de noviembre. Preparados ya para vivir 60 minutos de noticias a través de la pantalla de Canal 5 Montecaseros. Rápidamente les presentamos los títulos de esta edición viernes. 8 de noviembre se festeja el Día del Empleado Municipal. Domingo 10 de noviembre llega la final del Campeonato Correntino y Fronteirón. Desfile Gaucho desde el Corsódromo para festejar el Día de la Tradición. En la Escuela Cabecera número 88 se encuentra en exhibición el Padrón de Aspirantes para el concurso Reincorporación Traslados Definitivos 2013. El Intendente Eduardo Galantini entregó 7 viviendas. Quédese con nosotros, esto es Noticias C5, mes aniversario. Noticias C5, mes aniversario. Integral Encomiendas. Servicios a todo el país, servicio de flete a cobrar en destino, contra reembolso, entrega de dinero. Integral Encomiendas. Trayectoria y responsabilidad. Horario de atención. De lunes a viernes, de 16 a 13 y de 17.30 a 23 horas. Sábados, de 6 a 13 y de 19 a 20 horas. Por más información, ingrese a www.integralexpress.com ¿Vamos a tomar un helado? Sí. ¿Ya quieren triste? ¿Prestame? No, no, no. Siempre vos, nena. Chicos, dejen de pelear. No, 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 Ricardo. Chicos, portense bien, por favor. Te falta autoridad, Ricardo. ¿A mí? Sí. ¿A qué te venís a hacer? Por favor. Siempre yo los reto. Vos los dejás en lo que quieran. Mirá cómo están peleando. Me vas a enseñar a ser padre, ¿lo también? Ay, no te quiero enseñar a ser padre. Pero te estoy pidiendo que me ayudes. Mirá cómo pelean. Te estoy pidiendo orden. Orden, orden, orden. ¿Sabés cómo me tenés con el orden? ¿Sabés cómo me tenés con el orden? ¿El orden? ¿Qué hacés, Ricardo? Yo soy muy bien lo que tengo que hacer. Vení para acá, me dejas hablando sola. Te quiero, mami. Ay, yo también, Ricardo. Porrajería Lo Primo, en Juan Pujol, 2.225. Tiene para vos todo lo que necesitas. Alimentos balanceados para mascotas, vacunos, aves, equinos, cerdos y conejos. Toda la línea en maíz, avena, alfalfa y semilla de hortalizas. Herramientas, alambres, sogas, medias sombras, tranqueras. Y lo más importante, el mejor precio y envío a domicilio sin cargo. Llámanos. En Forrajería Lo Primo, encontrás todo en un solo lugar. Teléfono 03775 42 2876. Celular 03775 1544 0246. El mejor precio y envío a domicilio sin cargo. El mejor precio y envío a domicilio sin cargo. Si tenés muchas ganas de tener una moto, PC o LCD. Air acondicionado VGH 3000 frigorías, masilleta playera de regalo. 24 cuotas de 194 pesos con tarjetas de todos los bancos. En noviembre, participá del sorteo Sensei y ganá. Una moto, pavas eléctricas, cafeteras, licuadoras, tostadoras. Sensei, la mejor atención siempre. Promoción sin obligación de compra, verbases y condiciones en locales Sensei. Vos te merecés una moto de Global. Global Motos Montecaseros. Vení a Global Motos y llévate la tuya. Global Motos Montecaseros. Crédito a sola firma, con o sin entrega. Global Motos Montecaseros. Salta 385. Ahora la fiesta de los chicos es más divertida que nunca. Regalería Avilú. Personalizá el cumple de tu hijo con los personajes del momento. Violeta, Mickey Mouse y muchos más. O con su propia foto. Tenemos todo lo que necesitas. Tarjetitas de invitación, antifases, bonetes, souvenirs y mucho más. Asesorate. Diseñamos a tu gusto. Regalería Avilú. Libertadores Casi Eva Duarte. Celular 1563 9850. Hoy 8 de noviembre se festeja el Día del Empleado Municipal en todo el territorio argentino. Desde Canal 5 queremos hacer extensivo el saludo a todo el personal municipal de nuestra ciudad. Con motivo de este día, ayer en el Palacio Municipal se llevó a cabo un brindis y un agasajo a todo el personal. Pudimos tener una entrevista con el Vice Intendente, Doctor Eduardo Ayala Ortiz. También se emitió un mensaje del Intendente Eduardo Galantini que no se encontraba en la ciudad. Y eligió este medio masivo de comunicación para hacerle llegar el saludo a todos los empleados. Compartiendo lógicamente con estas personas que son las que día a día ponen lo mejor de sí, el mejor de sus capacidades y virtudes para tener a Montecasero cada día más lindo, cada día más prolijo, cada día más limpio. Brindando todos los servicios y todas las atenciones a través de esta gente que durante muchos años le vienen poniendo el hombro al pueblo y son nuestros reales servidores públicos del Montecasero. En el caso de los dirigentes como ustedes que llevaron adelante esta gestión, ¿se logra una amistad con los empleados durante este transcurso? Sí, además de la amistad que se logra con los empleados municipales, yo siempre digo que son nuestros principales maestros. Muchas veces cuando nos hacemos cargo de las distintas gestiones que venimos, los primeros que aprendemos de cómo se deben hacer las cosas es justamente de los empleados municipales. Ellos vienen durante mucho tiempo trabajando y poniendo lo mejor de sí y haciendo prácticamente su vida acá adentro. Así que ellos, además de ser empleados y servidores públicos como lo son todos los días, son también los maestros de todos los funcionarios que vienen a hacerse cargo en cada gestión en la municipalidad de Montecasero. El valor humano por arriba del trabajo. Sí, por supuesto, son familias de municipales, una gran familia y el principal valor que se rescata siempre es la calidad de la persona. Después, lógicamente, se rescatan también las capacidades laborales, pero fundamentalmente el valor humano en esto es lo principal. Y bueno, vaya mi saludo también y mi homenaje a todos los empleados que hoy están compartiendo la municipalidad de Montecaseros, pero también mis mejores recuerdos para aquellos empleados que hoy no están más con nosotros, pero que seguramente siguen presentes en el corazón de todos y cada uno de los que vivimos prácticamente en el municipio. Prácticamente en el cierre de esta gestión, ¿usted considera que el empleado municipal está satisfecho por lo brindado a través de la dirigencia? Mirá, yo creo que en gran parte sí, se han hecho muchísimos esfuerzos, hemos mejorado muchísimo la calidad de los haberes que ellos percibían, se mejoraban las condiciones de trabajo, se han incorporado mucha tecnología también para que ellos puedan cumplir mejor con su tarea. Siempre quedan cosas pendientes para hacerla, porque si no el día que lo hagamos todos tendríamos que cerrar y no hacer más nada. Pero lógicamente que se han hecho los mejores de los esfuerzos para tratar de mejorar la calidad de vida también de aquellos que nos sirven a diario como el empleado municipal. En este día que estamos festejando el día del empleado municipal, quiero dejarles mi saludo, yo no puedo estar por estar cumpliendo algunas funciones en Buenos Aires, pero de todas maneras mañana, que es el día del empleado municipal, sí voy a estar en la ciudad, así que a los que vea tendré la oportunidad de saludarlos personalmente. Como en estos cuatro años que hemos trabajado juntos, quiero felicitarlos, agradecerles que me hayan permitido ser su compañero de trabajo durante estos cuatro años, este es el último año de esta gestión mía municipal, así que la verdad es que quiero levantar mi copa junto a ustedes, desearles que mañana pasen un hermoso día junto a sus familias, junto a sus seres queridos, que recuerden siempre que ustedes son quienes mantienen esta ciudad linda, hermosa, vivible, esta ciudad a la cual todos pertenecemos y que todos cuidamos. Como todos estos años, quiero también anunciarles que nuestra gestión va a continuar con esta política que tuvo un poco de mejoramiento de los sueldos del empleado municipal, así que a partir del próximo sueldo, que lo van a cobrar los últimos días de noviembre, a partir del sueldo de noviembre, hemos, con mucho esfuerzo, pero también con seriedad administrativa, con celo en el manejo financiero de nuestros recursos, vamos a otorgar un aumento de sueldo del 12% para todos los empleados de planta permanente, por supuesto, que va a redundar en unos cuantos pesos más para cada uno de ustedes, mantenemos nuestra política de tres aumentos anuales, lo que redunda en alrededor de un 50% de aumento en estos tres aumentos, así que, bueno, espero que este dinero que van a tener en su bolsillo sirva también de alguna manera para ayudarlos a pasar lo mejor posible también las fiestas de Navidad, el año nuevo y que ya aprovecho también para saludarlos porque estamos muy próximos a esas fiestas, así que felicidades, feliz Día del Empleado Municipal y salud para todos. Este domingo 10 llega la final del Campeonato Correntino y Fronteirón, una jornada a puro ciclismo con deportistas de Brasil, Argentina y Uruguay. Cabe destacar que este evento no se suspende por lluvia. Guillermo Jard, integrante del Vice Salud Montecaseros, nos da más detalles de lo que se va a vivir este domingo 10. La verdad que ya este domingo se viene la última fecha del Campeonato Correntino y Fronteirón siempre le recordamos a la gente que es una fecha muy, muy importante porque en este caso incluye también a los países vecinos de Uruguay y Brasil también. Contanos a esta altura del año cómo llega la actividad, se ha desarrollado de la forma que han pensado y se encuentran en un momento justo para esta recta final. Sí, yo creo que en esta parte nos encontramos todos preparados. Los corredores vienen con un buen entrenamiento de varias fechas, también el cuerpo se empieza a fatigar, pero también la excitación de que es la última fecha del año donde tienen que poner todo lo que tienen de su esfuerzo y de su experiencia que adquirieron, las bicicletas que fueron preparando para condicionar para la última fecha y nosotros que por un lado venimos cansados, pero por otro lado venimos ganando experiencias viendo cada organización de cada una de las fechas y queremos que esta sea la mejor de todas. O sea que estamos tratando de tomar lo mejor que vimos en cada una de las fechas y esperando con muchas ganas, con muchas pilas, tratando de darle un circuito único, solo que como vieron esperamos también un clima que no sabemos con qué tipo de lluvia o tormenta nos puede agarrar, una fecha como la de un final de un campeonato no se cancela por lluvia, sí se puede llegar a cancelar si la inclemencia de tiempo son de tormentas eléctricas. En ese caso nos reuniremos con los demás organizadores de las distintas fechas y decidiremos si se larga o se posterga o se espera un poquito más que pase la tormenta eléctrica y se larga la fecha igual. Tanto como para organizadores o competidores, la adrenalina, la ansiedad, van a jugar un papel más que importante en esta ocasión. Sumamente importante, hay algunos puestos donde prácticamente se hicieron algunas brechas donde la persona si gana o si pierde puede mantener el fecho como su puesto como en cualquier otro tipo de actividades, digamos, deportivas. Pero hay otros puestos donde se están jugando el punto. Entonces verdaderamente va a ser muy competitivo y sobre todo por ser la última fecha todo el mundo quiere hacer su mejor papel. Hoy tenemos también buenos corredores locales donde también van a tratar en su pueblo por tratar de dar la mejor de las presentaciones. Y mucha gente que por ser local también quiere venir a participar. Nosotros estamos esperando con los brazos abiertos a muchísima gente que se fue sumando a partir del paso Team Boy, se fueron sumando y hoy ya tienen su bicicletita y ya quieren venir a correr. Y es bueno que así sea, que vengan a participar de lo que es una fecha de un campeonato. Es diferente, cambian un poco las categorías, cambia el nivel de exigencia, los recorridos son más cortos, pero de mucho más alto voltaje, digamos. Más allá de la performance individual que presenten los competidores, vos notás de que las ganas de participar también en cierta forma superan la ansiedad de un premio. Sí, totalmente, totalmente. Esta es una fecha donde algunas personas, como te decía, están midiendo para ganarse su puesto dentro del calendario y otros simplemente para venir a dar todo, porque es la última fecha. Vienen a participar y a participar con mucho entusiasmo. Todo el día, de hace dos o tres días atrás, estamos recibiendo mensajes de la gente de Goya, de la gente de Paso a los Libres, de la gente de Bella Vista, que vienen en colectivo, que vienen a 20 personas, que vienen en tráfico, que vienen en auto, la gente uruguay que nos confirma que ellos vienen sí o sí, llueva o no llueva. Si no pueden pasar en colectivo, van a pasar por Paso a los Libres. Yo creo que todo eso nos ganamos todos. Nosotros, ustedes que supieron comunicar lo que nosotros estamos haciendo, difundirlo, nosotros que pudimos organizar bien la gente que nos acompañó, el municipio que siempre también nos acompañó, para poder brindar siempre un muy buen nivel de organización y un buen nivel de competencia. Entonces hoy, Monte Casero por sí, hoy es una de las fechas más elegidas, donde nadie se quiere perder esa fecha. Así que mucha gente viene simplemente a participar, a dar lo mejor de sí, pero con el ánimo simplemente de competir sanamente. Es una gran familia y queremos hacer un cierre deportivo de nuestro calendario, digamos, de rally by correntino. Así que vamos a hacer una fiesta, aparte de una competencia. Monte Casero, geográficamente, tiene un abanico de posibilidades más que importantes. Para la gente que no tiene bien a sabiendas lo que es la competencia, comentales de qué se trata el recorrido, por los lugares que básicamente se transita. Sí, básicamente los lugares que se transitan en un rally by está compuesto por caminos rurales y después nosotros le llamamos terrenos técnicos. Los terrenos técnicos pueden ser caminos con arena, bajadas, subidas, terraplenes, se puede pasar arroyos, se puede pasar charcos o se puede pasar lagunitas de agua, donde vos puedas pasarlo con la bicicleta, montados en la bicicleta o alzando la bicicleta, podés pasar corriendo, podés pasar como vos quieras, pero uno tiene que largar con su bicicleta y tiene que llegar con su bicicleta. A diferencia del paso Team Boy, que es un desafío personal donde cualquiera puede darme una mano para poder llegar, digamos, si requiero un poco de asistencia me pueden ayudar, en el campeonato solo vos te podés asistir a tu bicicleta o un corredor puede parar a ayudarte. Te puede prestar o te puede ayudar a arreglar tu bicicleta, pero no puede recibir ayuda externa. En este caso, este año, nosotros no vamos a permitir que los autos de logística, solo los de nuestra organización, se trasladen dentro del circuito a correr, que vamos a salir este año desde Citricultores, entramos por algunas calles vecinales, entramos por el campo de batalla, salimos cerca de la Bugle, ingresamos a la Bugle, un grupo ingresa a la Bugle y entra por el campo de Nogara, entramos, pasamos el paso Team Boy, pasamos al Team Boy y luego ingresamos nuevamente por el campo de Rusbaco, hacemos otra vez cruce de Team Boy y volvemos para el lado de Citricultores. Otro grupo que hace un recorrido más largo, 46 kilómetros, antes de ingresar a la Bugle, sigue de largo y entra por el campo de Popovella, que aprovechamos para agradecer a Popovella, a Rader, a Rosbaco, a Nogara, que nos prestan sus campos para que nosotros podamos ingresar a Zambón también, porque ingresamos por los campos de ellos, que ingresamos por los campos de ellos y bueno, esta gente hace un recorrido más largo, pasa desde Popovella, pasa al Team Boy, entra por lo de Rader, ingresamos por adentro del casco de Alejandro Rader, del casco del campo y la verdad que son paisajes muy, muy lindos, solo nuestros y que a veces mucha gente en Montecasero no tiene la posibilidad de conocer porque son campos privados, o sea, si no, no habilita a las personas para que ingresemos, imposible hacer una competencia así y por ende, vos nunca vas a poder ir a ingresar porque son campos privados. Ahora podés hacerlo, podés disfrutar de todo eso. Así que, muy ansioso porque sabemos que contamos con el mejor circuito, muy tristes o preocupados porque sabemos que de llover, pero contra la naturaleza, no podemos hacer otra cosa más que aceptarla. Una de las cosas que podría hacer, uno de los escenarios que se nos puede presentar es que haya mucha lluvia, que haya mucho barro, que suba el nivel del agua, que no podamos hacer el cruce del arroyo por cuestiones de seguridad y eso nos obligaría a implementar un circuito alternativo. Este circuito alternativo estaría dado por una o dos vueltas, un recorrido más corto dentro de la bugle, o sea, pasaríamos la bugle, volveríamos a Citricultor y volveríamos a ir hasta la bugle. Entonces, depende del grupo, estaríamos dando una, dos o tres vueltas haciendo un recorrido más corto. No era lo que queríamos, pero son las cosas que nos pueden llegar a obligar si las condiciones del clima así se nos presenta, digamos. Bueno, al momento entonces las condiciones están dadas y el factor humano que es determinante para brindarle lo mejor a quienes visitan nuestra ciudad y a los competidores en sí, está a disposición. El factor humano está al 100%, se están haciendo carteles, todas las noches se reúnen en la casa de Marcelo y Carolina, un grupo de los integrantes de Bici Salud, Alejandra, Jorge, Luis Bella, Lorena, se reúnen y están haciendo carteles que nosotros vamos y colocamos con Marcelo en las distintas calles, en los distintos desvíos que tenemos que hacer simplemente para que el corredor en ningún momento dude de dónde está. Simplemente se concentra en disfrutar su máxima adrenalina en un terreno que es exigente porque es sumamente exigente. Tenemos partes con arena que si está la arena seca se dificulta mucho, pero si llueve te frena muchísimo la bicicleta también porque es como que se adhiere la cubierta, nosotros le llamamos, se chupa la cubierta y se te vuelve más pesada, son verdaderamente terrenos dificilísimos lo que hoy por hoy van a tener que hacer los corredores. Pero también sabemos que es la última fecha, que tenemos que llegar preparados y es el máximo esfuerzo. Y estamos preparados para dar desde la organización, desde todos los que estamos en la organización, desde la gente que nos ayuda, desde los banderilleros, desde ustedes que nos van a estar acompañando, las promotoras que van a estar recibiendo a los corredores, todos estamos preparados para atenderlos de la mejor manera a los corredores y garantizar que todo funcione de la mejor manera posible. Lo único que puede dar contratiempos es el clima, pero que vamos a estar preparados para poder superarlo y poder adecuarnos a eso. La gente que viene afuera nos está alentando porque dice llueve o no llueve, nosotros vamos. Eso nos está diciendo los corredores afuera. La verdad es que estamos contentos porque yo creo que nosotros estamos más preocupados por el clima que por ellos. Yo digo, ¿será que nos miran el clima? Pero viene tormenta, tormenta y ellos nos siguen confirmando que vienen, que vienen, que están alquilando hoteles, la gente en los hoteles ya nos está manifestando que se están alojando en distintos hoteles, muchísimos corredores y eso era lo que siempre hablábamos. Esto no es solo un deporte, es una forma de mostrar nuestra ciudad, es una forma de hacernos publicidad, es una forma de atraer turistas, una forma de que gasten su dinero acá. Y eso se pudo lograr por una trayectoria de trabajo, de esfuerzo que se logró junto con el acompañamiento del municipio y un montón de gente que como ustedes, como los banderilleros, mucha gente que sin conocernos, por ahí simplemente se acercaron y dijeron nosotros vamos a apostarle, vamos a ayudarle, vamos a colaborar con ustedes y no nos cobran nada, o sea, simplemente nos ayudan porque creen que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Nuestro equipo ayer en horas de la mañana visitó el municipio donde uno de los empleados, Chumbeo Francischini, amenizó y dedicó canciones a todos sus compañeros de trabajo y a personas que llegaban al lugar a realizar trámites. Estamos amenizando un poquito con motivo de mañana nuestro día del empleado municipal, bueno, estamos haciendo un poco de música acá para matizar esta hermosa mañana y traer nuestra música, nuestro folclore, nuestras raíces. Y la oportunidad también se presta para las bromas de los amigos, estamos viendo. Sí, porque las bromas, las bromas, viste, están al día y acá son bastante jocosos los muchachos. En este caso lo vemos con un arpa, coméntenos desde cuándo usted toca este instrumento que lo hace tan bien. Y hará dos años más o menos, dos años. Este es un arpa paraguaya, la clásica arpa paraguaya, el tamaño y todo, tiene 36 cuerdas, es un instrumento diatónico, viste, por no tener semitonos. En fin, y la restauré, me la regaló un gran amigo de Puerto Iguazú, el Chula Sánchez. Y bueno, es un arpa, un muy buen instrumento, por la madera muy antigua, no se consigue más y anda muy bien, anda muy bien. ¿Realmente no son muchas las personas que tienen la posibilidad de ejecutar este instrumento? En la zona no, en la zona acá no hay arpista. Están todos en el norte, la parte de Paraguay, por supuesto, hay una artista famosa, concertista, que es de resistencia, en fin, pero no hay. Lamentablemente es un instrumento que se ha perdido, que se ha perdido, no hay quien enseñe tampoco. No hay quien enseñe. Don Francescini, ¿hace cuánto tiempo usted trabaja aquí en la municipalidad? Bueno, yo hace 30 y pico de años, yo estoy a jubilarme, o sea, mis papeles ya se fueron. Yo estoy a jubilarme. Es como que ya se siente parte, digamos, de la institución y de haber colectado en todo este tiempo muchas anécdotas y mucha amistad. Sí, más vale, más vale. Eso es lo importante, ¿no? Toda una vida, ¿no? Imaginate, 30 y pico de años, es toda una vida, toda una vida. Le pedimos para realzar esta amistad hoy en este día tan importante para los empleados municipales que nos ejecute una canción. Bueno, vamos a hacer algo, a ver. Algo guaraní, vamos a hacer un chamamé polca de los imaguaré, este, misionero y guaraní se llama, ¿no? Vamos a ver. Música Yo vengo a entregar el canto que te floreció mi entraña y busco en la milenaria Verde Selva Guaraní. Y quiero decir entero que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero, don Andrés Huaycurarí. Vengo a nombrar a Quiroga, pues él escribió una historia, llevando pasión y gloria, viviendo ante Yucuaré. Quiero decir al tanero que aquí ha vivido el pombero, leyenda que es un misterio, como el Yasuyateré. Vengo a decir en mi canción lo que una vez te prometí, quiero cantar con toda voz, soy de la raza guaraní, sé que una vez me ausentaré y eso lo voy a repetir. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Vengo a nombrar al amigo que dejo para su gloria, este canto en la memoria de su pueblo y desde aquí. Quiero decir con esmero que no ha muerto tu recuerdo, que tu alma sigue viviendo, misionero y guaraní. Viejo alcibiá de mi canción, he de decirte desde aquí, esta oración que te enseñó tu viejo pueblo guaraní. Por ello amo los mitá, oh purajé. Por ello amo los mitá, oh purajé. En este saludo musical nos sumamos. Todavía nos ablantaron los dedos, esto lleva su tiempito, acá dos días por ahí voy a estar con los dedos más o menos flojitos. Bueno, gracias por la visita de ustedes. Muchas gracias. En nombre de todos nuestros compañeros municipales, a toda la gente casereña. Chao. En los últimos años, la cerveza preferida de los argentinos comenzó a viajar a más de 25 países en los cinco continentes, llevando nuestra idiosincrasia a todos los rincones del mundo. Me estoy ligando a un tío. Joder, tu tío. Me está viniendo. Si queréis le pido que nos coja los tres. No, 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 no. Y cada vez más y más Quilmes viajan todos los días para que el mundo se encuentre con nuestro sabor. Quilmes, el sabor del encuentro. For Export. Boutique Chair. Tu espacio para vestir con personalidad. Marcas líderes como Moa, Soja, Lady Taui. Ropa juvenil. Acepta todas las tarjetas. Chair. Eva Duarte, 973. Chair. Señor comerciante, ¿se quedó sin carga virtual? No se preocupe. Llámenos ya mismo. Celular 1541-6898. Servicio de carga virtual al instante. 1541-6898. Un servicio a su servicio. Caseros motos. Caseros motos. Motos cero kilómetros y usadas. Repuestos. Accesorios. Para tu comodidad. Contamos con taller propio. Asesoramiento técnico y servicio post-venta. Caseros motos. Es tu elección inteligente. Vení, ¿te estamos esperando? Vení, te estamos esperando. Ya llegó. Remises de la ciudad. Servicio a las 24 horas. Sala de espera. Viajes de corta y larga distancia. Remises de la ciudad. Es un nuevo servicio para vos. 0800. 555-3823. Te llevamos a todos lados. Estamos en Salta 357. Monte Caseros. Ya llegó. Remises de la ciudad. Kiosco Adri. Artículos de limpieza. Bebidas. Cigarrillos. Cargas virtuales. Comestible. Kiosco Adri. Tiene lo que estás buscando. Kiosco Adri. Cut, cut. Cut. Cut, cut. Look, guys. This is not just any game. This is the World Cup. Millions of people are watching this. Hundreds of countries. Dozens of racists. All religions. I want them to see what others can't. I want to see the tension of the penalty kick. I want people to be scared to watch. I want them to feel how much kick hurts. Where are the stars? I want the ones who can do what others cannot do. We are making history. We are writing destiny. Changing with every move. I want glory. I want more flags. More people. I want passion. Ladies and gentlemen, this is the World Cup. Action. Action. Contactanos en www.sensei.com.ar o encontranos en Facebook. Domingo 10, Día de la Tradición, y para festejarlo se realizará un desfile gaucho. La concentración será a las 9 y media de la mañana en el Corzódromo Municipal. El mismo culminará en el busto de José Hernández, con una ofrenda floral y bailes. Fabiana Roda, Directora de Cultura, nos amplía. Nosotros estamos organizando, acompañando en realidad, a los centros tradicionalistas de nuestra ciudad, para el domingo 10 de noviembre, concentrarnos en el Corzódromo a las 9 y media de la mañana, y partir, como todos los años lo venimos haciendo, hasta el busto de José Hernández, para entregar una ofrenda floral y, bueno, celebrar este día de argentinidad, este día nuestro, que casualmente siempre se da unos días después de esta fiesta tan invasiva, que se está apoderando de nuestra gente, de fiestas que no tienen que ver con nosotros, estoy hablando de Halloween, ¿no?, y que cada año tiene más seguidores. Así que, bueno, nosotros siempre, junto con Ángeles Somos, que esto es tan nuestro, le decimos a la gente que, bueno, también está bueno tenerlo de afuera, celebrar fiestas de hoy, pero celebremos primero lo nuestro y acompañemos a nuestra gente que todavía, gracias a Dios, monta de a caballo y viste pilchas gauchas con un orgullo y un honor, que lo va pasando de generación en generación, ¿no? Porque no solamente la gente grande, sino vos ves chicos muy chiquitos, con este desfile que todos los años hacemos y que, bueno, queremos seguir acompañando a nuestra gente. Indudablemente el hecho de rescatar los valores hace que la sociedad pueda continuar con las tradiciones de nuestra tierra, como usted lo menciona, tal vez por otros medios que hoy existen y antes no lo estaban, como Internet, adquieren tal vez una conducta errónea, ¿no? Y ustedes lo que pretenden es realzar el valor de lo tradicional nuestro. Claro, no, está muy bueno que a uno le guste todo y de todos lados, pero yo pienso que nosotros tenemos que ser, discernir, tener la capacidad de discernir entre lo que, aprovechar lo que nos sirve de afuera para nuestro crecimiento como sociedad, que sume a lo que somos y no que los de afuera nos usen para, bueno, vendernos cualquier espejito de color, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, no, nadie dice que la tradición o lo tradicional sea lo correcto y lo otro lo erróneo, no. No, nosotros afirmémonos en lo que somos porque el árbol que tiene raíces profundas y está bien asentado a la tierra puede proyectarse para donde quiera y recibir todas las aves que quiera en sus ramas, pero está bien plantado y no cualquier viento lo va a voltear nomás haciéndolo crecer torcido para cualquier lado. Yo siempre comparo esto con nuestra identidad cultural, ¿no? Porque es lo que hacemos, nuestra identidad no es algo que viene envasado en un librito, o nuestra cultura, eso lo hacemos todos los días, en tu casa, en la mía, en la casa del vecino, nuestra cultura y nuestra identidad es la forma en que nosotros caminamos por el mundo, la forma que nos proyectamos y nuestra forma de andar, ¿no? Como pueblo. Así que, entonces, un poco es esto lo que queremos hacer el domingo, que ya lo venimos haciendo con las agrupaciones tradicionalistas en estos cuatro años, acompañar a celebrar el Día de la Tradición como, bueno, un ícono, ¿no? De nuestra identidad cultural y social que tiene que ver con, bueno, sabemos que José Hernández ha hecho una descripción muy certera, en el Martín Fierro no por nada, le dicen la Biblia gaucha, de la forma de pensar del gaucho, por supuesto estamos hablando de muchos años atrás, pero aún hoy nuestra gente de campo se identifica con estos versos que cuentan una forma de ser del trabajador de campo, ¿no? Y del gaucho, nosotros llamamos el mencho, en nuestra provincia, al trabajador que trabaja, digamos al trabajador del campo que trabaja por mes, y por ahí también esa palabra mencho se lo toma como un, como desprecio, como para decir algo despectivo, ¿no? Pero en realidad el mencho es el que trabaja mensual en el campo y, bueno, nosotros acá en Montecaseros también tenemos la gente que disfruta de ir a jugar a una carrera de sortija, de montar de a caballo, como te decía, de preparar su caballo y empilcharse, no disfrazarse, sino vestirse de gaucho con un orgullo que me parece que debe nuestro acompañamiento. En otro orden de cosas, se prepara también algo respecto al ballet, coméntenos cuál es la próxima actividad, qué es lo que tienen proyectado. Bueno, el ballet municipal, como ustedes saben, desde el año 99 viene funcionando, gracias a Dios seguimos formando generaciones distintas, ya hoy capaz tercera o cuarta generación de bailarines, y, bueno, como todos los años siempre para esta época, ahora tenemos planificado con el grupo de los grandes, digamos, de los chicos, la parte juvenil del ballet de Loquiporá, la apertura del Festival de Doma, como también todos los años se hace en la cancha, y, bueno, tuvimos la suerte de haber recibido una invitación de un amigo del ballet. Los bailarines somos así como una gran familia en todo el país, ¿no?, que para bailar en la Peña Oficial de Cosquín 2014. Así que estamos más que contentos, estamos haciendo beneficios, hay en este momento un bono de contribución en la calle, y, bueno, los chicos están trabajando con pollos, de venta de pollos, porque estamos juntando, digamos, para poder ir, que en realidad ir a Cosquín para cualquier bailarino, cualquier folclorista, es lo más grande, y poder ver el festival ahí de cerca, justo coincide que es la noche, las dos primeras noches, o sea, la noche de apertura, 25 y 26 de enero, y ellos estarían actuando en la Peña Oficial, que sucede, digamos, después que termina el festival. Así que, bueno, están muy contentos, muy embalados, y me parece bueno, además, llevar un pedacito de monte casero a nosotros, sería la segunda o tercera vez que vamos a Cosquín. Lo que pasa es que en otras oportunidades hemos ido a competir en el pre-Cosquín, ahora vamos como invitados de la Peña Oficial del Festival, así que la verdad que estamos muy, muy contentos. La dirección de la Escuela Cabecera número 88 del Centenario, informa a todos los docentes del departamento, que se encuentra en exhibición el padrón de aspirantes para el concurso Reincorporación, traslados definitivos y ascensos, de ubicación del año 2013. Para informarnos más de este tema, nuestro equipo estuvo en esta casa educativa, donde mantuvo una entrevista con la directora Amalia Beatriz Gallardo. Que también, atención papá, porque nos informa sobre la prescripción del año lectivo 2014. Vino el padrón para traslados definitivos, que se va a hacer ahora en diciembre. La convocatoria es para que vengan los docentes que están inscriptos, inscriptos, si tienen que hacer algún reclamo, tiene 10 días hábiles para hacerlo. Estamos hablando a partir de la fecha de 10 días hábiles. Exactamente, desde el lunes pasado. ¿Siempre en los horarios que habitualmente está de dirección? Sí, en horario que estamos en la escuela. En horario de 8 a 12 o de 13.30 a 17. Señora directora, una fecha tan importante a los sentimientos argentinos como es la tradición. Coméntenos cómo estuvo la fiestita que realizaron. Bueno, ustedes tienen las imágenes porque ya estuvieron y pudieron ver la participación de todos los niños. Se han hecho talleres, no fue un acto formal, se ha hecho un tallere en todos los grados. Hicieron torta frita, tomaron el mate. La tradición nos acompañó un abuelo que tocó el acordeón. Cantaron el fin de cumpleaños porque la tradición no es solo el gaucho, ¿no? A nosotros, más que nada a los correntinos, creo que tenemos arraigado algo muy importante como la tradición. Con lo gauchesco, con las empanadas, el asado, el mate y el tereré. Que ahora los jóvenes son los que más lo toman, ¿verdad? Es fundamental a través de la educación inculcar estos valores a los chicos, como así también desde el hogar. Por supuesto, el no perder esos valores que es lo que hace a nuestro ser argentino y correntino en particular, ¿verdad? Pudimos apreciar el algarabía, el entusiasmo que muestran los chicos cada vez que se realiza este tipo de fiesta. Tal cual, y hoy justamente ingresaron dos niños que vienen de Villa Gesell. Y también ya se quedaron y ya participaron, no sintieron ningún desarraigo, se sintieron re bien, recibidos por sus maestras, por sus compañeros. Y participaron en el acto. Desde los más chicos hasta los más grandes. Exactamente, bailaron los docentes, ya les digo, tuvieron la familia, van a poder ver en las imágenes. Dentro del plano institucional, ¿hay abierta también una inscripción? ¿Nos puede comentar de qué se trata? Sí, todo el mes de noviembre es la pre-inscripción para primer grado. Y ya comenzamos, ya tenemos chicos inscriptos y les quiero contar a la comunidad que tenemos muchas cosas lindas para mostrarles. Y en la planta funcional de la escuela contamos con profesores de plástica, profesores de educación física, de música. Y este año tenemos odontóloga, o sea que también pertenece a nuestra planta funcional. Tenemos sala de computación con computadoras que fue armando la cooperadora. Y este año tuvimos la suerte de recibir una computadora personal para cada niño. Son 30, o sea, la sala está completa. ¿Cuáles son los requisitos que debe presentar el padre del alumno a ingresar a primer grado? ¿Qué tiene que traer? En un principio el documento. El documento porque todo niño hasta el 30 de junio debe cumplir 6 años. Niño que cumple después del 30 de junio 6 años no se lo puede inscribir. Entonces, por el momento necesitamos el documento. Después, ahora en diciembre vamos a hacer una convocatoria a todos los papás que ya les vamos diciendo de que están inscriptos, pre-inscriptos, que vamos a hacer una reunión para esos papás, para que bajar un poco las ansiedades. Porque siempre el nene de primer grado, los papás tienen mucha ansiedad, ¿verdad? En el caso de los chicos de segundo grado en adelante, ¿quedan automáticamente inscriptos? Gracias. 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 Vamos a ver cuando tengamos que entregar el municipio, haremos un registro puntual con nombre y apellido de cada una de las familias para ver cuántas las hicimos, pero fue una obra en la que el municipio le puso mucho pulmón, le puso mucho compromiso, se trabajó mucho, se trabajó desde dos secretarías, fundamentalmente desde la Secretaría de Promoción de Promoción Humana, a través del Programa Mejor Hábitat y desde la Dirección de Servicios Públicos de Obras Públicas de la Municipalidad de Montecasero, llevando adelante obras puntuales por necesidades que tenían las familias. En este caso, estas cuatro que estamos por entregar tienen que ver con la Dirección de Obras Públicas y las próximas tres que vamos a entregar ahí en el barrio de Uchito Gil tienen que ver con este programa Mejor Hábitat. Así que, bueno, a Yanina, a Noelia, a la señora de Cardoso y a la señora Alegre, que van a ser las titulares de la vivienda, porque como ustedes saben, el municipio entrega la vivienda a nombre de las mujeres. Los varones se portan mal, afuera. Así que, las cuatro propietarias de la vivienda, felicidades, que disfruten la casa y que críen muchos y lindos y buenos hijos. Gracias. Bueno, nos imaginamos la alegría que el propio intendente venga a entregarles la vivienda que tanto soñaban y necesitaban. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos y agradecidos. Muy agradecidos, sí. La verdad que, como él dijo, lo importante que es para una familia tener su propio hogar. Así que, nada más que decirle muchas gracias, muchas gracias. Muy agradecidos eternamente. Siempre lo vamos a tener en cuenta en todo sentido por esto, por dar nuestra oportunidad de tener nuestro techo propio. Porque, más allá del compromiso de él como intendente, como gobernante de la ciudad, está el lado humano, ¿no? Que eso también está arriba de todo. Sí, totalmente, totalmente. Así que, lo tenemos a él como una muy buena persona y reagradecidos con él y con toda su gente, obviamente, también, ¿no? Porque, más allá de que él sea el intendente, es toda una gestión la que trabaja para que todo esto sea posible. Así que, muy agradecidos, muy agradecidos. Contanos, ¿cuántas personas viven en el hogar? Y, hasta el momento, somos tres. O sea, mi marido, mi hijo y yo. Pero, bueno, ahora, ya que tenemos el hogar, ¿no? Ya proyectamos tener más hijos. Así que, ya con esto, bueno, uno ya puede salir adelante y hacer muchas cosas sobre el proyecto de vida que uno tiene, ¿no? Tal cual lo manifestaba Galantini, es la tranquilidad, en cierta forma, para que las preocupaciones vayan hacia otro lado. Vayan hacia otro lado, exactamente. Hacia la educación ya de nuestros hijos y a otras cosas, ¿no? Que uno aspira como familia poder tener. Y, así que, pero lo principal que es la casa, ya tenemos, así que muy agradecidos, muy agradecidos. Muchas gracias y que la disfruten. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estas son viviendas que las habíamos proyectado hacerlas en conjunto con la iglesia. La iglesia, después, no pudo, aparentemente, el padre no se acercó más a la municipalidad porque él tenía el compromiso también de ayudarnos. Nos ayudará en la próxima, seguramente. Así que la tuvimos que hacer solo. La hizo la Municipalidad de Montecasero a través del programa Mejor Hábitat. Son dos viviendas con todo instalado, por supuesto, habitaciones, cocina, baños. Y estamos muy contentos porque, como dijimos hace un ratito, esto va a significar para ellos una mejora en su calidad de vida, en su proyecto. Y toda esta gurizada chiquita hermosa que está acá va a tener un techo, va a tener una camita, va a tener un baño, va a tener un lugar donde puedan estar cómodos. Así que, felicitaciones. Pueden empezar a vivir y a proyectar y a cuidar a estos hijos. Señora, le preguntamos antes, ¿tenía vivienda dónde vivía anteriormente? No, yo alquilaba nomás. Así que ahora, digamos, tiene su vivienda propia, la cual se compromete a cuidarla. ¿Y cuántos chicos tiene? Sí, tengo. Seis chicos. Son, digamos, los que están morando aquí en este momento. ¿Qué le parece la casa? Está linda, está hermosa, estoy contenta. Bueno, que la disfrute. Sí, gracias. ¿Usted, señora, cuántos chicos tiene? Yo tengo cinco y sé que es el año que viene. ¿Seis chicos serían en total? O sea que es muy importante para usted poder tener su hogar, que no se llueva, con un lugar limpio para los chicos. Una de madera tenía yo. Y después empecé a revocar una de material al lado, una pieza. Después se me quemó mi casa. Digamos que a través de la municipalidad, usted ahora su vida ha vuelto a la normalidad, digamos. Porque ahora estaba viviendo en el lugar de tránsito yo, de que se me quemó mi casa. Pero eso tengo que entregar el cura, que él me dio la casa esa. Que no es lo mismo, mejor tener su propio techo, ¿no? Sí, mejor la casa uno que tener casa ajena. Así, muy contenta con el doctor, con esta noble entrega. Sí, igual con la iglesia también que me ayudó, la iglesia y el cura. Bueno, que la disfruten. Gracias. 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 Todos los bancos. Disfruta tu crédito personal en aires acondicionados, splits y ventilación. Sensei, la mejor atención siempre. No te quedes mirando. Mejor probalos. Di Carlo, tu mejor opción. ¿Estás preparado? Agarrate bien. Porque los éxitos son muy power. Mega Radio Digital Sound. 100.7. Frecuencia. Frecuencia. Caliente. Centro Agro Veterinario JM. Cuenta con clínica de pequeños y grandes animales. Peluquería y guardería de mascotas. Farmacia veterinaria. Venta de insumos agrícolas. Forrajería y semillas. Alimentos balanceados para todas las especies. Venta de semen bovino nacional e importado. Asesoramiento agropecuario a su servicio. Materiales para alambrados eléctricos y convencionales. Herramientas. Urgencias las 24 horas. Centro Agro Veterinario JM. Los esperamos en Ruta 129. Acceso a la ciudad de Montecaseros. La relación del agua y el jugo cepita se celebra en la Fontana de Acuarios. Una relación tan rica como la de este padre, su nuevo amor y la hija. Hola. Laura. Me gusta. Las primeras impresiones fueron... Malcriada. Trepadora. Flequilluda. Viuda nígara. Igual se lo ve contento, papá. Mirá, le aflojó la tintura. Te voy a decir lau, porque mamá me parece un poco fuerte. Entonces, hubo paz y se prestaron la ropa. Relaciones más ricas. Benvenuti a la Fontana de Acuarios. Mecánica Bragemar. De Osiris Carlazari. Mecánica de autos, tractores, camiones, soldaduras y mucho más. Mecánica Bragemar. Seriedad y garantía a su servicio. Llegó a Montecaseros el picolé más rico. Picolé Cami. Picolé Cami. Palito de agua, de crema y bombón helado. Preparate para disfrutar de los mejores sabores. Si sos comerciante y querés vender picolé Cami, llamanos y hacé tu pedido. Le Cami es el sabor del verano. Probalos. Y ya llegando al final de las noticias, antes vamos a ver cómo se va a presentar el tiempo para este fin de semana. Y bueno, le contamos a toda la gente que el fin de semana, por lo que nos está ya llegando la información, vamos a tener lluvias y tormentas. Atención porque rige el alerta para todo Entre Ríos y sur de la provincia de Corrientes. El día viernes, por ejemplo, tuvimos una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 20 grados. Muy altas las temperaturas para el día viernes. El día sábado continúan las alertas por tormentas eléctricas. Ya vamos a tener un pequeño descenso de temperatura. Mínima de 20, máxima de 24. Y atención al día domingo, parece que vamos a tener nuevamente lluvia. Mínima de 21, máxima de 26. Muy bien, amigos, de esta manera llegamos al final de las noticias de este día viernes. Nos reencontramos por lunes a partir de las 21 horas. Pasen un lindo fin de semana con toda la familia. Sigan ustedes muy bien. Sigan ustedes muy bien. Sigan ustedes muy bien. Sigan ustedes muy bien.